Estamos en vivo con Javier Jiménez de Salta Dedicado para todos ustedes, los que están en este momento escuchando Está Jiménez Estamos en vivo con Javier Jiménez de Salta Que no me hagas como ella, la tienen que educar Que no me quita la margen, la gracia de hacer un margen Que no va a ser de encima, que no se otra se va No se me va sin la cita, que no se otra no hay que vivir más Que grande Ahí va, ahí va, ahí va, que una más Vamos Jiménez Javier Jiménez de Salta El Exclusivo para todos ustedes Saludito para los auses Guachispa Guachispa Joaquín B. González Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Una más Así no más Vamos Javier Eso Àsí Aléjando Ñ Ey